Un saludo al Ministro del Medio Ambiente y un saludo a quienes nos están escuchando. Para el Gobierno del Presidente Iván Duque, el agua, la biodiversidad y el medio ambiente son activos estratégicos de la Nación. Así lo establece la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, que es la hoja de ruta de nuestra fuerza pública para su protección. Por eso hoy quiero resaltar esta iniciativa legislativa que presentamos desde los Ministerios de Minas y Energía, Defensa, Justicia, Ambiente y Desarrollo Sostenible, que faculta con mayores capacidades a todas las entidades encargadas de combatir el flagelo de la explotación ilícita de minerales. Se trata de un crimen que, al igual que el narcotráfico, se ha convertido en fuente de financiación de los grupos armados organizados en diferentes zonas de nuestro territorio, pero que sólo lleva a violencia y destrucción a las comunidades. El narcotráfico y la explotación ilícita de minerales son las principales amenazas a nuestros recursos naturales. A los criminales que se valen de estas actividades ilegales no les importa usar sustancias tan tóxicas como el mercurio y el cianuro que causan daños irreversibles a nuestros ecosistemas, a nuestra fauna y a nuestra flora. Además, los grupos armados organizados que se disputan el control de esta actividad ilegal ocasionan violencia y desplazamientos. Donde hay extracción ilícita de minerales, también hay tráfico de explosivos, explotación infantil, lavado de activos y hasta financiación del terrorismo. Es responsabilidad de todos nosotros, incluida la fuerza pública, combatir este delito que hoy está presente en casi 300 municipios de 24 departamentos, siendo Antioquia, Chocó, Nariño y el sur de Bolívar los más afectados. Pero para que sea efectiva la persecución de este delito, debemos contar con más herramientas para su judicialización, medidas más severas en materia penal y sancionatorias en materia ambiental, además de facultar a la Fuerza Pública y a la Fiscalía General de la Nación con las herramientas jurídicas necesarias que les permitan perseguir toda la cadena criminal de explotación, producción, beneficio y comercialización de minerales. Eso es lo que busca este proyecto de ley, que además, hay que decirlo, fue sometido a evaluación y cuenta con concepto favorable del Consejo Superior de Política Criminal, integrado por representantes expertos del Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, entre otros. Lo que buscamos desde el Gobierno Nacional es eliminar la impunidad en la lucha contra la criminalidad organizada, aumentar la efectividad del procedimiento penal y vincular a la comunidad en la prevención del delito. Esperamos que con su aprobación se logre judicializar con mayor contundencia toda la cadena relacionada con la explotación ilícita de minerales, así como dotar de mayores herramientas de control y sanción a la Fuerza Pública y al Gobierno Nacional, redundando en mayores garantías para la protección de las comunidades, del medio ambiente y del patrimonio natural de los colombianos. Gracias, Ministro.